Mi nombre es Rafael Campos, Ingeniero Técnico para Adagua Tecnología Costa Rica y el aspecto al cual tendremos un enfoque el día de hoy será a la herramienta Project Design Tool, ya que muchos de ustedes quizás aún no la han utilizado y ese es el propósito del día de hoy, el cual es el que ustedes aprendan a utilizar esta herramienta y sea de gran utilidad el que ustedes tengan una herramienta como esta a la mano. Básicamente lo que vamos a conversar hoy sobre el Project Design Tool es una herramienta que va a venir a facilitarles a ustedes bastante lo que es el diseño de proyectos cuando recibimos los planos de una infraestructura, ya sea de una oficina, ya sea de un centro comercial, o bien ya sea de una casa, de uno de nuestros clientes. El propósito de hoy es que ustedes puedan conocer la misma herramienta y que vean el proceso tanto de descarga, instalación, hacer el login a la aplicación y además de eso pues ya la parte funcional de lo que sería esta herramienta y la forma en la cual se puede utilizar. Básicamente lo que es el Project Design Tool para los que hemos sufrido, los que hemos estado ahí batallando en hacer triángulos cuando tenemos un plano y queremos colocar una cámara en una esquina de una recámara, verdad, o que en la colchera o que en el patio, pues en todos esos aspectos siempre hemos estado acostumbrados, bueno personal, muchos de nosotros hemos utilizado herramientas como Paint, como Canva, como Visio, como PowerPoint o como Draw.io, la cual es una herramienta que pues ha venido a ganar gran parte del mercado, sin embargo, por qué no utilizar una herramienta propia a la marca con la cual trabajamos y la marca a la cual vendemos día a día. Entonces básicamente lo que va a venir a hacer el Project Design Tool es a dejar un poco de lado lo que es el Paint, el Draw.io, lo que es el Visio, Canva, etc. Y PowerPoint obviamente, verdad, entonces por acá nos vamos a encontrar algunos aspectos que por acá les personalizamos, verdad, para que entiendan de manera más sencilla el propósito de esta herramienta, las cuales son, como ya les mencioné anteriormente, dejar un poco al lado lo que son herramientas como PowerPoint, Paint, Word, Canva, etc. herramientas, las cuales utilizábamos o utilizamos en el día a día para nosotros presentar las propuestas de proyectos a nuestros clientes. Sé que inclusive algunos por acá de las personas que habemos presente somos un poco traviesos y hemos descargado aplicaciones en Android o en iOS que son de diseño, verdad, de casas y llegamos y le decimos al cliente, hey, esto es lo que tengo de propuesta, ¿qué te parece? Pero realmente en ocasiones son un poco cuadrada, ¿verdad? Son herramientas que no son tan sencillas de utilizar. Además de esto, otro de los propósitos de la herramienta es ahorrarles a ustedes ese tiempo batallando, buscando aplicaciones, herramientas para el celular, estar registrando cuentas para tener una versión de prueba durante una semana, 15 días, un mes, ¿verdad? Y que tengan una herramienta gratuita, pues de por vida, la cual es la que les ofrece Apple. Esta herramienta realmente ha venido escalando sus actualizaciones. Fue una herramienta que se lanzó al mercado en el 2019. Sin embargo, poco a poco se ha actualizado y se han implementado ciertas funciones. Como por ejemplo en el inicio, que esta herramienta solamente venía en inglés, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces algunas palabras en inglés se nos van o inclusive a veces somos como ariscos a otros idiomas, ¿verdad? Y por ende, esta herramienta ya está en idiomas como ruso, español, inglés, obviamente chino, ¿verdad? Pero el día de hoy pues la vamos a ver en español. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que tengamos herramientas que además de que sean fáciles, de que sean herramientas que estén en nuestro idioma y que podamos trabajar con ellas de manera sencilla. Y como les comenté al inicio de la presentación, pues esta herramienta es para colocar cámaras y diversos dispositivos, los cuales vamos a utilizar en un proyecto SCTV. Es decir, los vamos a poder colocar sobre planos o sobre diseños que nos envíe arquitecto o que la persona le hayan enviado previo a la construcción de su vivienda, oficina, bodega, apartamento o bien un centro comercial. Bien, ya acá viene un poco lo que sería cómo se descarga la herramienta. Creo que ya muchos de nosotros hemos utilizado lo que es la página web de DAWA. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al sitio web de DAWA, ¿verdad? La página oficial para lo que es Costa Rica o la TAM, que sería dawasecurity.com y nos iríamos a la parte de donde dice Support, ¿verdad? Que lo vemos por acá en la pantalla y nos vamos a la sección de Download Sector. Pregunta. Quiero que me confirmen por acá quiénes de ustedes han utilizado la aplicación Toolbox. Por acá yo tengo el chat moderado, sin embargo, veo quiénes están participando y quiénes por acá van a interactuar con nosotros, ¿verdad? Entonces, quiero saber quiénes han utilizado el Toolbox, sino para hacerles también una inducción de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que vamos a ver. Ok, don Jesús nos dice que no, don Roberto nos dice que sí y don José nos dice que sí. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a compartir lo que sería por acá el navegador, ¿verdad? Y les voy a mostrar entonces el paso a paso y qué es lo que vamos a descargar, como para hacerlo un poco diferente y que podamos ya ahora sí ir entendiendo bien qué es lo que vamos a ver. Ok, acá me confirman, por favor, si pueden ver mi navegador. Ok, excelente. Entonces, básicamente les acabo de comentar que la página oficial de Dawa para la TAM es dawasecurity.com. Vamos a irnos a dawasecurity.com y nos va a abrir esta sección, ¿verdad? Cerramos por acá, que aceptamos utilizar los cookies y demás y nos vamos a la parte de soporte. Vamos a poner eso en español, simplemente como para que todos tengamos facilidad. Entonces, nos vamos a ir aquí a la parte de apoyo, el tema del traductor entre Google, ¿verdad? No es muy efectivo, pero pongámoslo por acá. Soporte es apoyo y nos vamos al centro de descarga. En el centro de descarga, Dawa les ofrece múltiples herramientas para verificar manuales, para verificar, por ejemplo, acá que dice catálogo de soluciones, lo que son SDKs para integraciones con software y diferentes tipos de herramientas. Lo que nosotros vamos a hacer es irnos a instrumentos. Los instrumentos, llamémosles herramientas, en la buena traducción, porque en el inglés sería tools. Nos vamos por acá, sobre el icono morado que tenemos y ya una vez estando por acá, nos van a aparecer estas múltiples herramientas. Dawa tiene lo que es el selector de productos, lo cual es en la página web una herramienta para seleccionar y filtrar. Si necesitamos una cámara bullet, que sea 4 megapíxeles, que sea IP67, que tenga una protección antibandálica ICA-10, y ella nos va a mostrar, por ejemplo, qué modelos se ajustan a ese requerimiento. O bien, un video grabador que tenga 8 canales, que soporte 20 teras, etc. Creo que ya me entienden un poco lo que sería el selector de productos. El selector de accesorios, pues básicamente es una herramienta que nos va a permitir saber qué soporte utiliza esta cámara, qué soporte utiliza esta PTZ, entre otras. Herramientas de integración como Revit, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Es la caja de herramientas. Vamos a devolver eso a inglés, porque básicamente el nombre siempre se mantiene en inglés, que es el famoso toolbox. ¿Ok? Esa es la fórmula que ustedes van a descargar el toolbox El toolbox, básicamente, para los que lo desconocen, es una caja de herramientas. ¿Qué hace el toolbox y qué les ofrece a ustedes? Como dice que es una caja de herramientas, pues claramente nos va a ofrecer herramientas. Aquí vemos esta laptop y aquí nos muestra algunas de las herramientas que poseemos en el toolbox. Entre ellas está el Project Design Tool, que es la herramienta a la cual yo les voy a conversar el día de hoy. Pero lo que quería era como que vieran un poquito el proceso, ¿verdad? De cómo se descarga el toolbox. Si yo presiono por acá, ¿verdad? Sobre el nombre donde dice Windows, nos va a desplegar que tenemos toolbox para Mac, ¿verdad? Que sería el Smart Player, nada más. Y ya el toolbox, en sí, todas las herramientas, pues sí las tenemos completas para Windows. Si yo presiono por acá Download o Descargar en Español, pues comienza a ser la descarga. Yo lo voy a cancelar por acá porque, pues ya lo tengo instalado y configurado. Ahora bien, vamos a regresar a lo que sería la presentación que estamos viendo. Bien, ya regresando por acá, ya sabemos que entrando a Soporte, ¿verdad? Yéndonos al Download Center, que es básicamente el centro de descargas. Posterior a eso, vamos a irnos al botón, ¿verdad? De la casilla donde dice Tools. Recordemos que es el icono de herramientas en morado. Y como paso 3, pues vamos a presionar sobre Toolbox, ¿verdad? Para los que utilizamos Windows. Y nos va a realizar, pues, la descarga del toolbox, ¿verdad? Al final de la presentación les voy a mostrar un poco las herramientas que tenemos por acá disponibles en el toolbox, como para que sepan qué hace cada una y qué ventajas podrían sacar. Pero por el momento no nos vamos a desviar y vamos a seguir sobre la línea del Project Design Tool. Bien, entonces, ya vimos los pasos de cómo se descarga. Ya lo hicimos en caliente, entonces estamos bien por esa parte. Acá ya una vez descargado, nos va a aparecer este dashboard, ¿verdad? Que es la vista principal del toolbox, como tal. Y nos aparece el Project Design Tool. Algo bastante importante. Cuando ya ustedes realizan lo que es la instalación del toolbox, ya ustedes descargan la aplicación, la instalaron, ejecutaron y demás, pues se les va a abrir esta vista principal, ¿verdad? Este dashboard. Lo primero que deben hacer es crearse una cuenta. Esto básicamente, así yo siendo personal de agua se los digo, es básicamente para métricas de la empresa, que la empresa sepa cuántas personas utilizan, pues, nuestras herramientas. ¿Verdad? Entonces, no piensen que les va a pedir una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, no. Simplemente usuario, contraseña y listo. Ya una vez logueados, se les van a habilitar todas las aplicaciones que tenemos en el toolbox y vamos a darle a install, ¿verdad? Nos va a aparecer un botón acá en verde, previo al tener el open. Y le vamos a dar a instalar. Ya una vez instalada la herramienta, pues, presionamos open y ya vamos a comenzar a ver la interfaz de lo que es el toolbox, el project design tool como tal. Lo primero que vamos a realizar con el project design tool es seleccionar la región en la cual estamos. Puede ser que en este webinar hayan personas de Nicaragua, Panamá, Guatemala, otros países. Entonces, hacerles saber de que ustedes acá pueden seleccionar la región en la cual están. Bueno, algo importante y hacerles saber por qué se debe seleccionar la región es hay productos que son desarrollados por fábrica o fabricados para regiones específicas. Entonces, ¿qué hacemos en esta parte? Ya una vez abierto el project design tool, seleccionamos la región, estamos en Costa Rica, él va a comenzar a descargar el catálogo de productos que se tiene para su región. O sea, en este caso sería para Costa Rica. Y acá lo que dice la leyenda básicamente es una vez seleccionada la región o el país, los datos de los productos de su región o de su país van a comenzar a descargarse. Esto puede tomar unos minutos. Entonces, ya yo hice la prueba con una red simétrica de 10 megas y pues tarda desde unos 2 hasta unos 5 minutos, dependiendo de la capacidad de la computadora. Ya una vez seleccionado Costa Rica, ya entendimos de que esto va a tardar varios minutos. No es que luego de un minuto vamos a decir, pues este programa no sirve, cierro el programa y me voy. Pues no, ¿verdad? Tenemos que tener un poco de paciencia para que se descargue el catálogo de los productos. Pues presionamos confirmar y ya va a comenzar la descarga. Una vez confirmada la descarga, pues nos va a mostrar esta barra, ¿verdad? Que para los que utilizamos, por ejemplo, Windows XP, se nos hace familiar. Son unas rayitas pasando. Acá esperamos y ya nos va a mostrar, ok, ya se descargaron los productos, ya vas a poder comenzar a utilizar el Project Design Pro. No sé si alguien tiene alguna consulta hasta el momento, alguien que quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda, que pueda colocarla en este momento y si no, pues damos seguimiento a esto. Ok. Entonces, ya una vez este tema de los productos, el catálogo importado, pues manos a la obra. Vamos a cambiar de pantalla y nos vamos a pasar al Project Design Tool. Sí, porque quiero que veamos la operación en caliente. Entonces, por acá ya estamos en lo que es el Project Design Tool. Por acá yo hice un diseño, ¿verdad? Porque es con el mismo mapa que vamos a trabajar. No quería poner capturas porque quiero que lo vean en caliente cómo se realiza la operación del mismo. Y acá es uno de los diseños que nosotros podríamos tener con el Project Design Tool. Recordemos, quienes estamos acá presentes, nuestro nicho es seguridad electrónica. Entonces, el Project Design Tool está enfocado a cámaras de seguridad con el dimensionamiento de cuánta apertura tiene y demás. Entonces, por acá podemos ver el plano limpio. Yo coloqué ciertas cámaras, coloqué una en cada esquina, coloqué vehículos y ahorita les voy a explicar para qué funcionan estos vehículos, ¿verdad? Coloqué dos personas y por acá coloqué varios modelos de cámaras. De hecho, los modelos de las cámaras los podemos ver acá. Algo interesante de esta aplicación, les voy a hacer primero como un repaso de qué es lo que encontramos por acá para que después ya empecemos un proyecto desde cero y podamos entender cuál es el funcionamiento. Primero les voy a leer opción por opción. Básicamente, lo primero que vamos a encontrar es este espacio en blanco donde está el mapa, ¿verdad? Todo el plano. Va a estar totalmente en blanco. ¿Cómo lo rellenamos a él? ¿Cómo colocamos este plano que yo coloqué por acá? Nos vamos aquí, donde dice importar mapa de ingeniería. Algo importante, cuando ustedes descarguen por primera vez la aplicación va a venir en inglés. Entonces, para que puedan ver cómo se cambia el idioma, a la derecha, en la esquina superior, nos aparece un engranaje y nos dice cambiar idioma. Tenemos en inglés, francés, italiano, polaco, ruso, español, vietnamita y alemán. Lo tenemos en español y lo vamos a mantener en español. Entonces, por acá dice importar mapa de ingeniería. Esto que vemos por acá en la pantalla pues es un mapa hecho por un ingeniero, un arquitecto, etc. La verdad, generalmente son planos en blanco y negro con sus líneas nada más, pero yo quise ponerles un poco de color por acá. Ya una vez importado lo que es el plano, tenemos que ir a configurar la escala. Básicamente, eso va de la mano con lo que sería la medición de la distancia y esto va para que las cámaras sepan hacernos estas medidas. ¿Verdad? La distancia que ella va a cubrir. ¿Por qué? Porque el sistema no se adivina y no sabe cuánta distancia hay de esquina a esquina. ¿Verdad? Nosotros tenemos que darle una referencia. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y selecciono acá la medición de distancia, trazo la línea, pues le digo, ok, aplicación, usted va a tener tantos metros. De acá, por ejemplo, me dice tengo 40 metros, pero fue porque ya previamente yo le dije, ok, de este punto a este punto tenemos 10,80 metros, por ejemplo. Y ya a partir de ahí, ella trabaja con facilidad y si podemos ver acá, ¿verdad? Ella nos va diciendo cuánto es la distancia que vamos a tener. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá lo más importante y lo más relevante que vamos a tener es el añadir cámaras. Podemos agregar cámaras térmicas, cámaras analógicas, cámaras PTZ, cámaras IP. ¿Verdad? Alguno de los que está presente me dice por qué las cámaras analógicas se representan como CVI. Esto para repasar y como para que todos estemos en la misma línea. Don Cristian Padilla nos dice que es el formato de video de Dawa y pues estamos en lo correcto. Para quienes no saben o desean repasarlo, lo que son las cámaras analógicas se dividen en varios formatos. Recordemos que hace ciertos años llegó la era en la que los clientes nos decían porque alguien llegó y les vendió esa idea o lo encontraron en internet quiere un grabador multiformato. Cuando empezamos a escuchar eso dijimos pucha, ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué? Porque lamentablemente en Costa Rica somos muy costumbristas. Nos acostumbramos a trabajar con una marca y no cambiamos esa marca. Entonces creemos que conecte, pegue la cámara y listo. Nos vamos y quedó todo funcionando. Pero hay miles de miles de miles de conceptos detrás de todo eso. Entonces lo que son las cámaras analógicas tienen sus formatos de video para ser compatibles. Yo no llego y tengo un Mercedes-Benz y le pongo repuestos de Bugatti. ¿Verdad? O yo no llego y tengo un celular Apple y voy y le coloco la batería de un Samsung. Que sabemos que este ejemplo no va tan directo porque a veces comparten, ¿verdad? todos sus componentes o entre ellos se los venden. Pero creo que me voy a entender. Entonces les voy a colocar por acá en el chat lo que son los formatos de cámaras analógicas. Entonces ya por acá los tienen en el chat. Era o es, ¿verdad? CVI TVI TVI AHD y CVBS. Entonces ¿por qué de agua les llama CVI? Porque de agua pues es el propietario de CVI. ¿Verdad? Lo colocamos por acá y decimos que es de agua. TVI Ah, ok. Agua también es compatible con TVI. ¿De quién es TVI? Alguien que quiera decirme. Ok, vamos colocándolo por acá para no quedarnos por atrás. TVI es de HitVision y HD lo utilizaban en marcas como por ejemplo Provision y entre otros. Ok. ¿Y qué pasaba? Había marcas pues que no les interesaba invertir en su protocolo o en su formato propietario y pues querían trabajar algo como más universal que utilizaban pues CVS. ¿Verdad? Entonces ya aquí vamos entendiendo un poco por qué acá la categoría dice CVI les hago esta explicación ¿Verdad? Para que sepamos por qué esta categoría dice CVI y que sepamos de que son cámaras analógicas. Hoy les voy a enseñar otro tip también como para que sepan si es una cámara analógica o una cámara IP si vemos por acá estamos en la categoría de cámaras IP dice DH que significa que es una cámara de DAWA y un IPC ¿Qué significa IPC? Cámara IP Si nosotros nos vamos a las cámaras CVI que por decir CVI sabemos que son cámaras DAWA tenemos un tip más rápido en lo que es DAWA que es que digan DH y un hack ok HAC quiere decirte que son cámaras analógicas entonces si dice hack analógico si dice IPC pues IP ¿Cómo sabemos que la cámara es PTZ? La cámara dice DH-SD el SD representa que es PTZ igual les voy a dejar esos tips por acá en el chat y se los voy a colocar por acá ok SD vamos a colocárselos así DH-SD PTZ DH-IPC cámara IP DH-HAC cámara analógica y ya por ahí nos queda esa información que realmente pues si hacemos una compra podemos revisar la factura y ah mira dice hack es analógica ah mira es IPC es IP y así entre otros y las térmicas pues son TPC entonces ya por acá ya les expliqué un poco lo que podríamos trabajar por acá podríamos seleccionar la resolución que tenga la cámara por ejemplo que sea una cámara que se yo 2 megapíxeles por acá lo que dice longitud focal alguno quiere dar su aporte dándonos a entender qué significa longitud focal o cómo se representa veo por acá que hay algunas personas que ya han llevado nuestra certificación entonces sería bueno pues que nos den su aporte de verdad para repasar ok básicamente básicamente lo que es la longitud focal es la apertura que va a tener el lente don José Alberto está en lo correcto digamos por ejemplo a veces leemos que la cámara dice 2.8 milímetros verdad o que dice 3.6 milímetros o las que son varifocales verdad que nos dicen 2.7 hasta 13.5 milímetros es la apertura que vamos a tener en el lente ¿cómo vemos esto? ¿cómo lo vemos representado? por ejemplo vamos a hacerles por acá un ejemplo si yo tengo por acá estos son los ángulos de visión verdad o la apertura realmente que vamos a tener vamos a cambiar el color por acá esta cámara que yo tengo es 2.8 milímetros es decir tiene más apertura pero tiene menos distancia la cámara que yo coloqué por acá vemos que tiene más distancia verdad pero la apertura no es tan amplia como la que tenemos con 2.8 vemos que hagamos un aproximado con esta que es 3.6 verdad la que tenemos en el recuadro más grande color verde es de 3.6 tenemos una apertura menor casi es un ángulo de 90 y una distancia mayor en comparación de la que es 2.8 de que nos da una distancia menor y una apertura pues mayor que vemos que nos da más de esos 90 grados entonces como para explicarles un poco ese tema de que qué significa por acá lo que es la longitud focal entonces si queremos que sea 2.8 vamos y colocamos 2.8 ya aquí nos muestra verdad dice longitud focal tenemos de 6 milímetros 3.6 y 2.8 qué funciones queremos que tenga esa cámara podemos tener reconocimiento inteligente objeto abandonado temperatura corporal mapas de calor intrusión etc todas aquellas funciones inteligentes que conocemos al igual con PTZ podemos filtrar cámaras analógicas verdad esto básicamente es un error que se lo saco a ver de una vez en la programación del dispositivo recordemos que las cámaras analógicas pues no tienen inteligencia artificial sino como tal quien tiene la inteligencia es el videograbador cámaras térmicas pues aquí si podríamos irnos como una cámara que tenga cruce de línea por ejemplo pero el milimetraje va a ser totalmente distinto y aquí podemos hacer una búsqueda pues más personalizada simplemente con resolución cuánto milimetraje y colocar un modelo random verdad que tengamos como referencia don Jonathan Camacho nos consulta a más apertura menor distancia sería si exactamente digamos si es de 2.8 nos va a dar más apertura eso es algo importante entre más pequeño sea el número tenemos más apertura pero menos distancia entre más grande sea el número tenemos menos apertura pero mayor distancia ok si es 2.8 abre más pero ve menos de distancia si es 3.6 abre menos pero ve más largo la distancia entonces estamos claros por ahí don Jonathan y los demás exactamente don José nos pregunta que si con vari vocales coloca un ajuste que le funcione más pues exactamente llega al punto en el cual desee trabajar qué más contamos por acá básicamente esto verdad si ya queremos hacerle como una presentación acá con el software del cliente acá nos explica lo que significa cada color si está en color verde nos dice que es la región de detección de las reglas IVS sin embargo lo recomendable es como trabajar con lo que sería el monitoreo general y basarnos con esto lo que es la detección de las reglas IVS que no sé si han escuchado el concepto DORI verdad que es algo a lo que hemos hecho bastante énfasis y hemos recomendado bastante que lo dominen ¿alguno sabe qué significa DORI? ok te los voy a poner por acá ok el DORI básicamente significa la D significa detectar la O significa observar la R significa reconocer y la I significa identificar ok ya teniendo claros estos conceptos pues nos queda un poco más claro los colores que nos van a representar las cámaras vamos a alejar una por acá para que podamos explicar el tema del DORI vemos que hay cuatro tonalidades verdad del color azul y acá ella nos lo representa nos dice que el azul más oscuro es a donde identifica el tipo de objeto que es por ejemplo si detecta que es un humano o si es un vehículo en el azul un poquito más claro verdad hace el reconocimiento también solo va a observar el objeto verdad quizás tenga ahí un margen porque no está en su región más óptima verdad en el azul un poco más claro ya en el azul totalmente casi que transparente pues es el área de detección que pasa nosotros podemos ofrecerle a un cliente una cámara que queremos que haga maravilla pero siempre estamos sujetos a las capacidades que tenga la cámara esto en cualquier marca no solo en DAWA verdad entonces DAWA como tal en cada ficha técnica de los productos ya sean cámaras IP analógicas o ptc pues les suministra a ustedes esta capacidad en la cual ustedes van a poder pues saber las capacidades que van a tener en la visualización de identificación reconocimiento observación y la detección de los objetos por eso es que es importante cuando ustedes utilicen el Project Design Tool ayudarle con la medición de la distancia para que el sistema sepa a qué distancia se va a trabajar y la cobertura que van a tener las cámaras ya dejando esto de lado verdad podríamos pues ver las zonas de detección podríamos deshabilitarlas acá en mostrar las líneas básicamente es mostrar las líneas de detección que va a tener el sistema verdad con las cámaras y ya acá podemos también habilitar pues las áreas ya con los colores un poco más animados aquí es como para darle más visibilidad tal al cliente otra de las cosas que podemos hacer es verdad tenemos las cámaras por acá podríamos dividirlas por habitaciones por ejemplo yo podría seleccionar esta cámara y venirme por acá donde dice establecer la ubicación de la cámara yo podría crear una división que se llame patio cuál es el nodo el nodo básicamente recordemos que el nodo es un cliente entonces aquí sería el número o el nombre que representa la cámara cámara uno que un bajo patio esto por ejemplo entonces ya ha hecho esto verdad no verifique el patio verdad y aquí nos aparece automáticamente la opción de patio o el departamento de patio y le damos aceptar se nos desapareció automáticamente la zona por defecto y nos aparece aquí en la zona de patio y qué pasa si ustedes asignaron una cámara mal nada más se posicionan la arrastran y nos vamos a la zona en la que queremos colocarlo al igual de como podríamos bajar las cámaras a otro departamento ya sea patio cochera bodega 1 bodega 2 entre otros exactamente don jose se puede hacer eso mismo para edificios de varios niveles básicamente aquí tendríamos los diversos planos y cada uno bien rotulado verdad que diga nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 y podríamos aquí pues en lugar de que diga patio podríamos cambiar el ponerle nivel 1 por ejemplo entonces pues es bastante útil eso ya por acá se nos están acabando las opciones entonces nos vamos a ir a otra parte bastante interesante verdad que es la capacidad de que nosotros podemos agregar objetos para decirle al cliente esta cámara si funciona en esta sección o no funciona colocarla en la cochera de 2.8 sino que te recomiendo 3.6 y pues el cliente nos va a decir para qué verdad o qué beneficios voy a tener voy a enseñarles algo bastante interesante si yo me voy por acá verdad a esta cámara vemos que el mapa de imágenes nos cambia acá tenemos dos personas y tenemos dos vehículos que se ven realmente pues pequeños acá vemos que cambia la visión que tenemos hacia esos objetos entonces algo más interesante aún que agua les ofrece es que ustedes puedan enseñarle al cliente cómo sería la visión óptima con base a la longitud focal que requiere entonces podemos ver de que con esta cámara voy a quitarles por acá al fondo que es la cámara que llegan de la cochera verdad el parqueo recibe los rostros y visualiza los vehículos directamente esta es una cámara como acá a la derecha podemos ver 2.8 milímetros tiene una altura de 3 metros perdón un ángulo de inclinación de 30 grados y un ángulo horizontal de 3010 grados por acá la seleccionamos y nos dice ok ves a la muchacha con su rostro nítido y ves la placa también de manera pues nítida pero si yo me voy a esta que está al lado contrario verdad pues ya vemos de que ella nos dice ok la imagen no va a ser la mejor se va a ver borroso y pues así evitamos de que el cliente pues nos reclame el cual la cámara no detecte la placa del vehículo que está ingresando por ejemplo ya vemos por acá tenemos también una cámara 3.6 milímetros en la parte trasera verdad que tenemos un enfoque distinto por ejemplo que ocupamos que llegue a más distancia y pues acá tenemos una 2.8 pues que no tenemos no necesitamos desgastar los recursos para una distancia pues tan cercana al rostro y a la parte frontal de los vehículos que están en la vivienda vamos claros por esta parte queda todo bien por el momento ok y ahora por acá eso es una de las funciones nuevas que realmente me parece que es una maravilla anteriormente solo se tenía esta parte del diseño de los planos ahora también tenemos esta sección que es básicamente para que tengamos la lista de cámaras el tipo de compresión de video que vamos a tener vamos a colocar HV35 que es lo que ahora usualmente utilizamos me aparecen las resoluciones con base a los mismos modelos que seleccionamos por acá para esta prueba ya que no vamos a agregar varios grabadores voy a devolverlos a la zona por defecto y vamos a eliminar el nivel 1 ya les voy a explicar por qué algo importante es recordemos que para Costa Rica el formato de televisión que utilizamos es NTSC entonces refrescarles que NTSC es 30 cuadros por segundo capturados en un video y importante de que lo coloquemos de esta forma si la cámara tiene 30 fps o cuadros por segundo en español que en inglés fps significa frames per second importante acá si la cámara no tiene 30 fps pues le colocan lo que la cámara tiene si tiene 20 pues 20 en este caso digamos que son cámaras que llegan a sus 30 fps acá básicamente para las personas que desconocen que son los fps o los cuadros por segundo es la cantidad de imágenes capturadas en la grabación que tengamos y por ende nos va a representar si es tiempo real la grabación o no es tiempo real importante para que sea tiempo real los fps deben estar entre 25 a 30 fps y por qué se dice entre 25 a 30 fps porque el formato PAL que es el formato que se utiliza en Europa pues tiene 25 cuadros por segundo pero lo que es NTSC pues tiene 30 cuadros por segundo entonces esto es un concepto que también se aplica en lo que es televisión pero acá recordemos que CCTV significa un circuito cerrado de televisión entonces pues tiene su relación importante esta cámara ¿verdad? por ejemplo el ítem 2 que tenemos por acá soporta audio entonces por acá habilitamos de que tenga audio vemos que la tasa de bits va a variar refrescarles acá un poco la tasa de bits es el consumo de ancho de banda que se va a tener entonces siempre es bueno si vamos a usar audio pues le colocamos que tiene audio acá la cantidad de bits que queremos almacenar podemos colocarle la cantidad que queramos vemos que la aplicación nos muestra un error si se mantiene en cero porque si no vamos a grabar esa cámara ¿para qué la ponemos en la lista? y por acá lo dejamos en 30 ¿qué nos ofrece esto? nos dice por acá necesitas 3,5 terabytes o 3499 gigabytes recordemos algo importante al igual que las USB que dicen 32 gigas y terminan siendo por ahí de 29 gigas los discos duros de FCTB si dicen 2 teras pues su capacidad es un poco inferior a eso entonces no es que podemos irnos con un disco de 2 teras si acá dijera 2000 gigas requeridas tendríamos que por ejemplo poner si tiene 2 bahías uno de 2 teras y uno de 1 teras o si pudiéramos enhorabuena uno de 4 teras si solo se tiene una bahía y adicional a eso nos va a decir el ancho de banda que se va a consumir algo importante ¿qué nos afecta en el ancho de banda? la compresión del video vean por acá como va incrementando lo que sería el consumo en ancho de banda que vamos a tener por eso es que se recomienda que pues si tenemos algo mejor ¿por qué no utilizarlo como lo es el H.265? ¿verdad? y ya llegamos hasta 11,06 en la grabación ¿verdad? Don Cristian nos pregunta que si el cálculo es el 100% ¿verdad? de que esté grabando 24-7 según le entiendo su consulta pues sí ¿verdad? siempre los cálculos que realizan estas herramientas es con base a 24-7 ya que no sabemos si ustedes configuran detección de movimiento pues cuántos movimientos van a haber sería ilógico que les demos un dato tan inexacto entonces por ende es que lo hacemos 24-7 entonces aquí nos dice que básicamente son 3.5 gigas peras perdón requeridas con una grabación 24-7 algo por acá bueno que es igual otra de las actualizaciones es el almacenamiento básicamente lo que nos dice es ok acá tenemos 5 cámaras vamos a seleccionar por acá ocupamos un grabador de 8 canales porque no vamos a crecer más allá de eso pues si requerimos write que eso básicamente es como ya para proyectos más elevados multinacionales proyectos etc ¿verdad? con gobierno que recordemos ¿verdad? o repasemos el concepto de write de una manera muy básica es un almacenamiento en espejo que vamos a tener ¿verdad? de que si tenemos 4 discos duros pues que la información que está en el disco duro 4 pues esté respaldada en el disco duro 3 o disco duro 2 o 1 por ejemplo entonces se nos quemó el disco duro 4 pues uno de ellos va a tener el espejo de la grabación y no vamos a tener ningún problema e inclusive hay writes tan inteligentes ¿verdad? que eso es algo lógico es algo que sea a nivel de software interno del dispositivo que podemos hacer un hot swap y un hot swap básicamente es un cambio en caliente entonces se nos quemó el disco duro 4 no podemos apagar el videograbador quitamos ponemos y automáticamente si el 2 tenía el respaldo pues le da devolver esa información al 4 y pues va a seguir como si no hubiera pasado nada en el sistema nos dice por acá que son 3500 gigas entonces con 4 teras estamos súper bien con un disco duro estaríamos bien ya que no vamos a utilizar writes entonces solamente ocupamos si el grabador tenga una bahía que básicamente son los slots para colocar los discos duros acá en verdad las por defecto aquí hubiera salido como nos decía del compañero nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 en caso de que tuviéramos un cascadeo de los videograbadores acá si ocupamos colocar alguna función inteligente por ejemplo cruce de línea recordemos que se llama tripwire endawa y acá nos dice ok estos serían los modelos ideales para su solución recordemos que es una solución IP entonces pues lo ideal es utilizar un NVR que es un biograbador IP XVR son biogradores analógicos seleccionamos y pues listo ya tenemos el biograbador ¿qué pasa? acá tenemos biograbadores bueno lamentablemente esos no vamos a ponerle un poco más de capacidad a eso por ejemplo 128 nosotros tenemos biogradores que no tienen puertos POE por ejemplo este acá entonces acá la aplicación pues hasta nos permite colocar un switch que funcionaría de manera adecuada con nuestro sistema podría seleccionar que si necesito que sea POE ese switch cuántos puertos necesito que sean Ethernet ¿verdad? cuántos puertos va a tener el equipo el ambiente si es industrial casi industrial o sea un nivel intermedio o un nivel pues de empresa y aquí nos dice que podríamos utilizar este dispositivo le vamos a agregar confirmar y listo y aquí tenemos una elaboración de la selección un poco más robusta esto podemos exportarlo nos vamos a la parte por acá de exportar ¿verdad? el botón rojo que aparece en la esquina superior derecha colocamos test webinar y presionamos save ok acá el que habíamos hecho ¿verdad? bueno nos dice que la exportación ha sido completa que si desea abrir la ruta actual ¿verdad? pues vamos a compartirles toda la pantalla para que puedan verlo y acá nos dice test webinar dice que sí que la extensión parece que hay un conflicto pero igual lo va a abrir le damos que sí y aquí nos aparece ya un levantamiento un poco más formal ¿verdad? ¿a qué área pertenece? cochera patio cocina sala segundo nivel de la casa megapixeles cuántos cuadros por segundo si va a tener audio o no la cantidad de entrada que va a consumir días de grabación y pues acá también nos va a decir la capacidad que se requiere ¿verdad? ahora acá nos dice que son 3499 GB nos dice que son 11,6 MB por ejemplo y nos dice el tipo de switch ¿verdad? que esto no es un interruptor básicamente es un switch ¿verdad? que también podemos representarlo como un SW y pues listo tenemos este formato vamos a ver por acá quién están escribiendo ok ya les comparto perdón lo que sería el Excel denme un momento entonces vamos a ver qué pasa por acá ok vamos a ver me confirman si ahora aparece el Excel ok entonces lo que les estaba comentando y las disculpas del caso pues nos aparece el número de cámaras nos aparecen los modelos de las cámaras si va a estar por ejemplo acá en nivel 1 nos hubiera salido nivel 1 nivel 2 y así de manera sucesiva la cantidad que tenemos de esa cámara por ese nivel ¿verdad? aquí podrían ser 2 en este caso está 1 la compresión del video resolución cuadros por segundo acá nos sale true ¿verdad? que básicamente esto es muy programación de parte del reporte pero true es que si está el audio habilitado false que el audio está pues deshabilitado el bitrate o la tasa de bits que se va a consumir de ancho de banda en la red y los días de grabación el tipo de grabador que estamos utilizando nos dice aquí que ok necesitas 3499 gigas vas a consumir 11,06 megas ¿verdad? ¿verdad? acá en el ancho de banda y el grabador que se eligió y por acá pues el switch que estaríamos utilizando para ese requerimiento ya devolviéndonos acá la aplicación a la parte donde tenemos el plano acá tengo un problema este plano es un poco muy grande por su definición que le coloque para que se viera mejor en la proyección entonces nos va a quedar un poco cortado cuando hagamos la exportación del del reporte pero igual cumple la cometía lo que queremos ver ahorita le damos exportar ¿verdad? colocamos el nombre del proyecto o hace webinar Costa Rica Project Design Tool vamos a ponérselo a abreviado ante proyecto ¿verdad? vamos a poner hola aquí en el diseñador pues Rafael Campos acá la fecha ¿verdad? que lo hicimos puede ser ayer o hoy comentarios como propuesta válida hasta qué sé yo 06 del 05 del 01 así entonces hasta el 6 de enero marca de agua pues que le vamos a poner ¿verdad? entonces aquí podrían colocar el logo personalizado de la empresa de ustedes en este caso pues yo voy a dejar el de agua vamos por acá a exportar ya el diseño que tenemos damos save dice exportación completada quiero abrir la ruta actual damos a aceptar y por acá nos muestra la propuesta elegante que en lo personal me parece muy profesional creo que no se está viendo ya les voy a cambiar la pantalla ¿verdad? que sería cpdf el cual nosotros le mostraríamos o le enviaríamos a nuestros clientes o sea adicional a tener la aplicación para mostrar el proyecto adicional a tener un excel con la lista detallada de los productos pues el sistema es tan ágil y tan amigable que nos muestra esto ¿verdad? nombre del proyecto aquí podría estar el logo de la empresa respectiva para la cual ustedes laboran nos dice la fecha y los comentarios propuesta válida hasta el 6 de enero el mapa de la implementación acá sí nos salió completo y aquí vemos un poco los ángulos de visión ¿verdad? que tenemos que podríamos también haberlo exportado con sus colores azules o verdes dependiendo si era IBS o ángulos de visión algo que en lo personal me gusta es que exporta la lista de las cámaras que vamos a poder ofrecer al cliente la cantidad de las cámaras y detallada nos dice la resolución nos dice los tipos de lentes que tenemos por acá nos adjunta adicional a eso una breve descripción básicamente es como una ficha técnica un data sheet resumido que nos dice el part number que igual eso siempre lo validamos nosotros como parte de casa matriz sea mi compañero Andrés o mi persona para Costa Rica el modelo del dispositivo resolución longitud focal ¿verdad? que se representa en milímetros la altura de la instalación y eso se nos hace cámara por cámara entonces el cliente ya va a saber ah ok se me va a instalar esta cámara a tal altura 4 metros 5 metros 2 metros y medio y este tipo de escenarios cámara 2 cámara 3 4 5 por acá la lista de almacenamiento básicamente es el NVR o XVR que vayamos a utilizar una breve descripción igual aquí viene el breve data sheet del dispositivo la lista de switches que vamos a tener para entregarle al cliente y pues su resumida ficha técnica o tarachis como queramos llamarla y pues el sello de agua verdad o la marca de agua por aquello y el cliente quiere ser astuto y irle a decir a otro integrador o quieren ir a presentar un proyecto a otro tercero por ahí que salió en el camino pues de que vean que ustedes fueron quienes los elaboraron quienes hicieron el diseño y esta propuesta tan profesional que tenemos para ustedes mediante esta herramienta de mi parte no sé si se tiene alguna consulta más si tienen algo que aportar algo que quieran saber algo que quieran ver que podamos sacar el provecho ahorita a el webinar de lo contrario pues creo que que está bastante bien explicado verdad lo que es la herramienta así como tal ya que no hicimos desde cero el plano quiero enseñarles cómo sería agregar una cámara cómo sería pues darle su inclinación verdad y sus parámetros vamos a jugar con una que ya está en el sitio vamos a eliminar las demás por ejemplo se eliminan con el botón de borrar o con el botón de suprimir ya eso lo valía para poder confirmárselos a ustedes básicamente acá podemos seleccionar la cámara podemos darle la rotación que queramos verdad aquí vemos cómo se mueven los objetos los vehículos y personas que yo ya tengo aquí podemos ver de que si yo pongo 3.6 igual sigue trabajando bien pero si yo lo pongo muy cerca pues ya no tiene ángulo de visión verdad hasta la herramienta nos ayuda en eso si yo voy alejándolo nos va mostrando cómo se ve borroso verdad ese objeto de hecho la herramienta es bastante animada entonces nos muestra de paso la persona y la matrícula del vehículo como agregamos un objeto verdad añadir objeto una persona aquí se me dice la persona vamos a colocarla por acá verdad entonces vemos que si la cámara estuviera viendo para adentro pues si vería la persona si no pues ya no está en su línea de visión la persona la cual queríamos ver de hecho aquí vemos cómo nos aparece o nos desaparece la persona acá básicamente nos muestra el tipo de lente que vamos a tener podríamos colocar la apertura de la instalación verdad 5 metros verdad nos vamos al mapa de pixeles y pues ya no se ve el rostro de la persona si éramos 3 metros pues ya ahora si entran en nuestro ángulo de visión verdad sin embargo pues hay que ajustar su instalación ángulo verdad tanto vertical como horizontal y aquí podríamos pues seleccionar verdad el tipo de función que le vamos a dar a esa representación gráfica si queremos que sea pues la visión general lo cual le vamos a representar al cliente se lo vamos a explicar o la capacidad de detectar mediante las reglas IBS los eventos vemos por acá que cambia bastante verdad las distancias que alcanzan esos colores y repasarles nada más que las reglas IBS es como cruces de línea intrusión objeto abandonado reconocimiento facial todo este tipo de inteligencia creo que estamos bastante bien no sé si se tiene alguna consulta por el momento yo olvido lo estoy grabando llevamos 56 minutos con 10 segundos se lo voy a pasar a nuestros distribuidores respectivos y para que sea subido a las plataformas de YouTube de los mismos entonces para que tengan tranquilidad por esa parte y en general pues agradecido por el tiempo brindado espero que haya sido de provecho y que haya sido bastante agrado para ustedes esta herramienta y desearles una excelente tarde tengan un buen día y muchos éxitos y bendiciones en este 2022 y y y y y y y